Atro el Boticario Era Midgard Y Angel del AngelCast en Los Inmamables Un chupa lurdo, mamoncito y disfuncional Con la actuación especial de Vega El Hipster del Universo Y ahora queda con ustedes El vasallo del capitalismo Corea Lan Gracias, gracias Bienvenidos a Los Inmamables Bless, 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 bless Donde les traeremos lo mejor de los cómics Videojuegos, cine, anime Y toda la diversión palurda que necesitan Para comenzar la semana Vámonos a música, no se vayan Regresamos con más Aquí, por la Radio Squad La Radio Independiente No 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 Muy buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más de los inmamables, por donde más, por la radio squad, la radio independiente, señores, muchísimas gracias por acompañarnos una tarde Además, en este su espacio palurdo, su espacio geek, ese espacio que le permite llegar de manera más cuerda a su casa después de ese día tan hermoso que es el lunes godineando ahí en la oficina Y además, sobre todo preparándolo para que el día martes, pues esté listo ya para que platique con el de sistemas, platique con el becario, pues de las cosas palurdas que pasaron toda esta semana Esta semana, de hecho el fin de semana estuvo bien maldita mente movido Entre los Thundercats, que ahorita vamos a hablar Entre lo de Chira, que ahorita también vamos a hablar Entre Luis Miguel, que todo el mundo sigue hablando de Luis Miguel, que está bien cabrón eso, pero bueno Entre Luis Miguel, entre el debate, entre la final del fútbol mexicano Bueno, que a mí sí me interesa, porque yo soy lagunero, yo soy de la comarca lagunera Entonces, obviamente, estamos bastante contentos de que haya ganado el equipo de todos los guerreros del Santos Laguna Pero bueno, venimos a hablar aquí en los inmamables de eso Mi nombre es Cobre Alan, que ni siquiera me está presentando Se me va la onda, así de rápido Tiene rato sin estar otra vez solo Porque, pues sí, de repente se nos complica un poco a los inmamables juntarnos Pero bueno, de todas formas vamos a sacar el programa adelante Hay muchísima información Díganos ustedes qué onda, vieron el debate, vieron el fútbol, vieron Luis Miguel O vieron Westworld, que también esa es la otra opción que nosotros los palurdos Que creo que es la opción palurda, de fin de semana realmente Porque ni el fútbol, ni Luis Miguel, ni cómo se llama, ni el debate es como que opción Entonces, vieron Westworld, se lo piratean de internet o se consiguieron HBO Go Que de todas formas, si no están ahorita viendo Westworld Se están perdiendo una de las grandes series del año Digo, yo la verdad me quedé atorado en la primera temporada No he terminado de verla Pero no porque sea mala Sino porque, sí, de alguna u otra forma como es una serie nueva Me pide un poquito más de mi atención De la que yo usualmente pongo en algunas cosas que hago Y creo que requiere que le dedique un poquito más de atención Entonces, ustedes la han visto Si no la han visto, lo poco que vi, que recuerdo haber visto Es muy buena serie Entonces, chéquenla Sale todos los domingos en la noche Creo que es a la misma hora de Luis Miguel Entonces, pues miren Vean Westworld Ya, si no les gusta, pues pueden regresar otra vez a Luismi No hay pedo Ah, también salió lo del biopic de Queen Que ahorita lo podemos platicar un poquito, ¿no? Pero a ver qué Qué ondas Pero bueno, señores Hay muchas, muchas, muchas noticias Vámonos rápido Ah, este Los ochentas regresaron Bueno, de hecho ya tienen un chingo Que los ochentas regresaron De hecho ahorita ya está como que más de moda los noventas ¿No? Está un poquito más de moda los noventas Pero no deja de todas formas de salir contenido De esa bonita época que Algunos de nosotros Que ya estamos un poquito más Este, pues rucos O más viejos O como ustedes le quieran decir Pues recordamos con cierto cariño, ¿no? Primero que nada Este, Netflix acaba Este, liberó De hecho el El viernes O el viernes Sí, fue el viernes El viernes liberó Una de las primeras imágenes De lo que va a ser El remake de She-Ra She-Ra, este Y la princesa del poder, ¿no? Que es así como se le llama a la serie Este, mostraron un póster Mostraron un póster Que dice A hero will rise El póster muestra A la protagonista Con su mágica espada De la protección Y la línea a Hero will rise En el fondo A continuación Pues aquí les vamos a comentar Un poquito de esto, ¿no? Esta nueva versión Del clásico de culto De los años ochentas Sigue a una huérfana Llamada Adora Quien deja atrás A su antigua vida Después de algunos eventos Pues muy terribles, ¿no? Horrendos Posteriormente La heroína Descubre una espada mágica Que puede transformarla En una princesa guerrera De nombre She-Ra Y decide unirse A un grupo de princesas mágicas Para una última batalla Contra el mal Bueno Esta serie está Producida por Netflix El productor ejecutivo De esta serie Es el ganador De un premio Eisner Que para quienes no sepan Los premios Eisner Se entregan para Son premios Que entregan En la Comic-Con Y son para Comiqueros Son para la gente Que hace cómics Para lo que es el Muchos dicen El noveno arte El arte secuencial Esta persona Se llama Noelle Stevenson Se tiene Programado Que esta serie Se va a estrenar Este mismo año No han dicho bien Todavía Cuando Pero dicen Que va a salir Este año Algunos de los miembros Del elenco Van a ser Amy Carrero Que ya sale En una serie Que se llama Elena of Avalor Que es de Disney Channel Ella va a ser La voz de Adora O Chira Los dos Karen Fukuhara Que ya sale En Suiza de Squad Como Glimmer Eji Michalka Que sale En The Goldbergs Como Catra Marcos Screambear Que sale En Blackish Como Bone Reshma Shetty Que sale En Royal Pains Como Angela Y Lorento Zane Que ya sale En Orange is the New Black Como Shadow Weaver Entonces De hecho Hay anda una imagen En internet Donde sale Un diseño preliminar De Shira No se ve mal No se ve mal Es animación 2D Es animación 2D El diseño Si está actualizado Pero de todas formas Si siento que De alguna u otra forma Guardan cierto respeto Por el diseño original Entonces Para quienes no recuerden Shira Se creó Para que fuera La contraparte De He-Man En los 80's He-Man es un personaje Que fue creado Primero como Un muñeco Como un Juguete Tenía dentro Un cómic Y a partir de ese cómic Fue creciendo De popularidad Y Tuvieron la idea Los creadores De este juguete De hacer una serie De animación La serie de animación Pegó cabronamente Y pues decidieron Pegarle también Ahora al público Bueno en ese momento Decidieron pegarle Al público femenino Y pues crearon Shira Fuera de eso No ha habido más de Shira Salió en la serie De He-Man De los 2000 Que hicieron un remake Ahí con animación Coreana Que estaba muy chida No pegó más allá De eso Y pues quieren revivir A Shira Entonces creo que Es buen momento Ahorita está la gente Como que muy sensible En cuanto al rollo Del feminismo Y demás Tiene todo el sentido Del mundo Que hagan una serie De Shira Y pues vamos a ver Que pasa Bueno Vámonos a nuestro Primer corte comercial Aquí En Los Inmamables Es por donde más Por la Radio Squad La Radio Independiente Y regresamos Aquí en Los Inmamables Por donde más Pues por la Radio Squad La Radio Independiente Después de escuchar Un ratito de música Vamos a continuar Con noticias palurdas Gente Noticias palurdas Noticias importantísimas Vamos a ver Tenemos aquí otra noticia Que estaba interesante A ver otro anime Se anunció en la semana Que va a haber Un anime De Dragon Ball Otro anime nuevo De Dragon Ball No es continuación De Dragon Ball Super Dragon Ball Super De hecho Estamos esperando Que haya información Para la nueva película Que va a salir A finales del 2018 Va a haber una Una serie Que está basado En el videojuego Dragon Ball Heroes Toy Animation Hizo un anuncio De más o menos Como le fue Con Dragon Ball Super Y de pasada Informó Este ¿Cómo se llama? Mencionaron Pues Que va a haber Un nuevo anime De Dragon Ball Que llegaría Este verano O sea Este verano Posiblemente va a salir Cuando hacen Anuncios japoneses Por Por estación Del año Puede ser A inicios De la estación O puede ser Hasta finales De la estación Entonces puede ser Entre junio y septiembre Así de pelada Así de fácil Pero bueno Este anuncio Se hizo a través De Twitter Fue hecho por Junko Productions Que se llama El usuario En Twitter Que es donde Fue que se mencionó En el que Él hablaba De una nueva Producción animada Que se basará En el videojuego De Dragon Ball Heroes Que es un juego De arcade Que salió Que es para Con tarjetas Me parece Que salió en Japón Que ya tiene Bastante rato Y que tienen Muchísima popularidad Dice el Twitter El tweet Los arcos Universe Survival Y Prison Planet De Dragon Ball Heroes Serán llevados A un anime Promocional La preproyección Del primer capítulo Será el primero de julio En I.O. Lake Town Y a pesar de que Es un anime Promocional Se mezclarán Algunos episodios Para extender Su duración Como se menciona En el tweet Será un anime Promocional En realidad Es como que Un comercialote Pues para pronto Como los que Sean en Digimon Pocas palabras Es una producción Hecha con la intención De promocionar el juego Y los arcos Que hay dentro De este juego Este tipo de series Suelen ser Relativamente cortas Y aún no se sabe Cuánto comenzarán Y cuántos episodios Van a ser Para esta serie Todo parece indicar Que el show Llegará en verano Y después Del 1 de julio Pues en verano Como les decía Fecha en que Será la preproyección Del primer capítulo Durante un evento En I.O. Lake Town Que es un centro comercial En Japón Como les decía Dragon Ball Heroes Es un videojuego arcade Que nada más Está disponible en Japón Que se basa En el uso De cartas En un tablero de juego Un juego de cartas Está bien cagado eso Se estrenó en 2010 Y a lo largo de este tiempo Varios de sus promocionales Animados Muestran a los clásicos Personajes del anime Luchando al lado O en contra De protagonistas Y villanos De hecho Durante mucho tiempo Antes de que saliera Dragon Ball Super Muchos fans Se la pasaron Subiendo videos A Youtube De Dragon Ball Heroes Y los hacían pasar Como que era Una nueva serie de anime De Dragon Ball Comentar que Durante Los noventas Dos miles Se ha creado Mucho material Alrededor de Dragon Ball Mucho material animado Porque Akira Toriyama Tiene un estudio De animación Que es Bird Studio Bueno no es un estudio De animación Es un estudio En realidad Que se encarga De hacer todo el marketing O que se encarga De hacer toda la mercancía Alrededor de Dragon Ball Entonces ellos Se encargan también De hacer la animación O de mandar hacer la animación Entonces ellos Constantemente Están produciendo Más y más animación De la serie Animaciones cortas Cinco o diez minutos O sea nada Muy grande Se hizo así Para los juegos De Playstation 2 Xbox 360 Playstation 3 ETC Entonces A mi no me extraña Que hagan esto Porque Pues en realidad En Japón Es muy popular En Japón Es muy popular En Japón Tiene más de ocho años El juego Todavía en arcades En Japón Las arcades en Japón Están relativamente muertas Pero para que todavía Se lancen A hacer un Un anime Promocional Que durará como unos Cuatro o cinco capítulos Que es un gasto De todas formas Pues quiere decir Que si tiene Muchísima popularidad Ustedes que piensan Ustedes piensan Que mejor Deberían guardarse El hacer esa animación Para hacer algo De Dragon Ball Super Les gustaría unas ovas O estos capítulos largos Que venden nada más Para video O que saquen otra película Además De la que anunciaron En el 2018 Déjenos ahí Sus comentarios En nuestro Twitter Arroba Los Inmamables Ahí déjenos sus comentarios O pongan el hashtag Los Inmamables Ahí pónganos sus comentarios Díganos ustedes Ustedes que piensan Al respecto Yo la verdad Fuera de que Yo no soy tan fan De Dragon Ball O sea En su momento Yo si le llegué a entrar Pues obviamente Pues este Fui niño de los noventas Me tocó a mi Toda la fiebre De Dragon Ball Entonces Si conozco bien Que onda más o menos Ahí No sé todo De Dragon Ball No vi Dragon Ball Super Pero creo que está bien Creo que está bien Yo sé que hay muchas personas Que preferirían mejor Más capítulos de Dragon Ball Super Yo pienso también Que está súper bien Que le den un espacio A Dragon Ball Super Que lo dejen descansar un rato Que ya regresará Con una continuación O con la película Que ya viene para el 2018 O una serie de películas No lo sé El punto es que El punto es que De hecho Estaba leyendo también Noticias De que Toy Animation Le fue súper bien Con Dragon Ball Super O sea Se sorprendieron mucho Con las ganancias Que tuvieron Y es obvio Fue un Si fue algo A mediados de este año A principios de este año A partir del año pasado Yo recuerdo Ver gente Esperando Semana con semana En Crunchyroll Ver capítulos de Dragon Ball Super Entonces No me extraña No me extraña Hay Dragon Ball Para rato De hecho Se anunció hace Dos semanas Que pues va a haber Dragon Ball Super Manga Para México Era Por parte de Panini Era obvio Que iba a pasar Pero pues El anuncio De todas formas No se hace esperar No va de más Pero bueno Señores Vámonos A nuestro segundo Corte comercial Vámonos por una rolita Ahorita Aquí en la radio La radio independiente Estaba escuchando Los Inmamables No se vayan Regresamos En un ratito Y regresamos Aquí Los Inmamables Por donde más Por la radio Esco La radio independiente Vamos a agarrarnos De hecho quise Quise dejar este tema Hasta el último Porque creo yo Que si tiene Mucha tela De donde cortar Porque además De la noticia Creo Que es interesante Platicar un poco Sobre el tema De fondo El día viernes Cartoon Network Y Warner Bros Mostraron El trailer De De Lo que O el teaser trailer De la nueva De la serie nueva Animada De los Thundercats Los Thundercats Es una serie De 1985 Creada por el estudio De animación Rubio Spear No recuerdo Quien es El creador Original de la serie No recuerdo el nombre Fue una serie Creada Para vender juguetes Para vender juguetes En los 80 Era algo muy común De hecho Ahorita estaba Platicando un poco De lo de Himani Pues Pues va de la mano Va de la mano Y Hizo mucho click De los 80 De hecho Es parte Es parte De la cultura pop De los 80 Es parte De la cultura pop De hecho Hasta vimos Hay un guiño En Ready Player One Donde este Parcival De su cinto Este La vida La vida Del cinto La vida Del cinto De Parcival Es El ¿Cómo se llama? Es el insignia De los Thundercats Yo fui niño De los 90 Pero aquí a México Nos llegó Los Thundercats Pasaditos Los 80 Y nos llegué Parte de los 90 Entonces Si recuerdo yo Haber vivido Intensamente Los Thundercats Y me llegué a comprar Yo mi manita De De Leon Esas de plástico Duro Con rebaba Y así Resguñándome por dentro La pincha rebaba Todo mierda Y mi espada De la augurio Después de eso Yo sí sé Que hay mucha gente Que añora Muy cabrón Los Thundercats Por los juguetes Algo muy similar Con las Tortugas Ninja Pero creo que Las Tortugas Ninja Tienen ahí algo A su favor Que Las Tortugas Ninja No nada más Eran la caricatura Y Los Y los Juguetes ¿No? Tenía juegos Tenía cómics Tenía muchísimas Cosas más Las Tortugas Ninja Los Thundercats Se hicieron de culto Más de culto No se hicieron Tan populares Como yo Bueno Tengan en cuenta Yo viví en los noventas Entonces En los noventas Era Era de tres cosas Era Dragon Ball Tortugas Ninja Y los Caballeros del Zodiaco Y te hablo Que las últimas dos Este Pegaron muy cabrón Porque había juguetes A lo estúpido Aquí en México No nada más juguetes Había ropa Había todo lo que tú quisieras Los Thundercats También me tocó ver Pero creo que Estuve un poco más calmado A lo que voy yo Es que Los Thundercats Estuvieron Menos tiempo O ¿Cómo lo puedo decir? Menos tiempo Viva Pues La llama De los Thundercats Y solamente Los fans Muy hardcore Siguieron consumiendo Productos de los Thundercats Salieron cómics De los Thundercats Que estaban muy chingones De hecho En su momento Editorial Beat Llegó a traer varios De los cómics De IDW Me parece De publicar los cómics Y Pasó mucho tiempo Muchísimo tiempo Estamos hablando Que es Del 85 La serie Y hasta 2011 Hubo un remake De los De los Thundercats Esta serie Este remake De los Thundercats De hecho Fue producida Por Cartoon Network Warner Bros Animation Studio Y Estudio 4C Que está en Japón Es un estudio Japón Es bastante Bastante reconocido Fueron Los que animaron Animatrix Estos cortos Animados De Matrix Las películas De Berserk La era dorada De Berserk Y varias series más Y la verdad Estudio 4C Es de los más reconocidos Y Yo recuerdo 2011 Yo haber visto la serie A mi me gustó muchísimo Muchísimo Era más como Tipo Avatar The Last Airbender O el último Maestro aire Es como se llama La serie aquí en México Muy en el estilo anime Mucho más anime Todavía que Avatar Y Creo yo Que La gente Se aprovechó Una oportunidad Muy cabrona De regresar A algo Que De inicio Los Thundercats Tenían una mitología Bastante interesante Tenían personajes Muy interesantes Que se podían desarrollar De muchas formas Unos villanos Que iban de muy Muy pinches Así súper goofy Súper tontos A unos muy interesantes Y creo que la serie Del 2011 Al ser un poco más oscura Tanto en diseño de personajes Tanto en desarrollo de personajes Tanto en la historia Tanto en los temas Que trataba Tenía mucho potencial Para poder Poder ¿Cómo se llama? Explotar Este mundo Tan vasto Que se creó Desde 1985 Tristemente Los ratings Que tuvieron En Estados Unidos Pedos Que tuvieron Con Cartoon Network Y pedos Que tuvieron Con Bandai Que era Una de las Compañías Que metieron lana Para poder Para poder Hacer juguetes Y así también Hacer la serie Hicieron que la serie Valiera madre Se fue ¿Qué pasa? 2018 Cartoon Network Y Warner Dicen Vamos a hacer Una serie nueva De los Thundercats Pero pues Ya no vamos a pelar Por el público Más maduro Porque pues Les vale verga ¿No? Les vale verga No lo a ver Entonces vamos a hacer Una serie Pues enfocada Para los niños ¿No? Que pues son Algunas De una u otra forma Es Es un público Enorme Es un público Bien grande Es un público Que si llega a pegar Una serie Con los niños Pues olvídate ¿No? O sea Son miles y miles De millones De dólares Es miles de fans Este La gente Pues le va a entrar Sin pedos Los papás Van a comprar Cosas de estos Sin problemas Entonces Sacaron esta Este trailer Que pues Nos hace ver Que pues los Thundercats Ahora ya no va a ser Una serie de acción No va a ser Una serie de aventuras Sino es una serie De comedias Oye la onda De Gumball De Hora de Aventura De Steven Universe De You name it ¿No? Cualquier serie De esas que hay Ahorita en Cartoon Network Pero bueno Vámonos a otro Al último corte comercial Aquí en Los Inmamables Para continuar con el tema Un poquito platicar ¿Qué onda? ¿Qué pienso que Al respecto De esta serie nueva Que viene de los Thundercats? ¿Qué pienso sobre el Fandooms? ¿Qué pienso sobre los Fans? Entre comillas Que les están destruyendo Su infancia Y pues regresamos Ahorita con más De Los Inmamables Vamos con una rola Siguen aquí Por la Radio Squad La Radio Independiente ¿Quieres tener la información Más detallada del mundo Del fútbol Al alcance de tu mano? Entérate de los resultados Noticias Próximos partidos Y todo acerca De tu equipo favorito Al instante Con OneFootball La aplicación más completa Del balompié No pierdas la pista De tu equipo Y conviértete En el hincha más fiel Descarga ahora OneFootball Disponible en Google Play Y App Store OneFootball Fútbol para todos ¡Suscríbete al canal! Vamos a leerles un poquito Uno de los comentarios De uno de los creadores Creo que el mundo Que construyeron Se refiere a la serie Del 1985 Con los Thundercats Se presta muy bien Para la comedia Principalmente Por los alocados Y extravagantes entornos Comentó el productor Y caricaturista Victor Cotwright Pero al mismo tiempo No sería Thundercats Si no hubiera elementos De acción Así que es algo En lo que nos estamos Apoyando Este... Bueno Ahorita Vimos el trailer Es completamente comedia Tiene el estilo Como si fuera Steven Universe De Gumball Yo la verdad Este... O Gravity Falls Que también me recuerda Mucho Gravity Falls Yo la verdad Yo vi los Thundercats Yo la verdad De niño fui fan De niño Me compré Como les dije Mi guante de leon Y mi... ¿Cómo se llama? Y mi espada del augurio Y grité Thunder, Thunder, Thundercats Joder Y soy muy fan Pero ultra fan Del opening De los Thundercats Que para mí Es el mejor opening De animación De 1980 De los 80's Pa' pronto El problema Es que tenemos Una... Visión De... De lo que... De las cosas de antaño De las cosas retro Súper sobrevaloradas La serie original La serie actualmente Si te sientas a verla Pues si te puede traer Muchos recuerdos Te puede traer Este... Momentos bien chidos De cuando estabas morrito Estabas en la primaria Y etc La serie es mala Mala como ella sola O sea La serie si está Como les digo Las bases están Súper padres Están súper chidas O sea Si creo que Si puedes crear algo Muy grande Este... Con la idea De los Thundercats Es una gran idea Creo que eso Es una de las De las mayores virtudes Que tiene Thundercats Original Es una gran Gran idea Pero creo yo Que pues ya estamos En 2018 Estamos en 2018 Y es imposible Que... Que una idea Como esa Pues se mantenga Se mantenga fresca O sea Ya no puedes mantener El mismo ritmo De las historias Es una serie De ciento y garra De capítulos Donde a veces No pasaba nada Donde había un chingo Relleno Donde la animación Iba de muy buena A bien culera Donde a veces Si parecía León Y a veces Parecía Mead El pinche Candidato Del PRI Y... Y creo yo Que mucha gente Prefiere Que no Hagan nada Con la serie A que le hagan Algo diferente A su serie ¿No? El problema Es que por ejemplo Sale la serie De 2011 Que como les digo Fue buenísima Y nadie la peló Ahora Eso no es culpa Completamente Del público También tuvo que ver ahí Tanto la productora Tanto Cartoon Network ETC Que hicieron mal su trabajo De vendernos La historia De los Thundercats Una vez más Y gastar tanto dinero Para hacer una serie Porque era una serie De calidad Era una animación De calidad Y tanto en En cuanto a visualmente Visualmente hablando Tanto en En trama Sale esta serie Que va a salir En 2019 Sale el trailer Este año De esta serie De los Thundercats Roar Que es como se llama La serie Roar Y obviamente Cartoon Network Y Warner Después del flop Que fue Thundercats Del 2011 Dicen Pues a la chingada O sea Los fans De antaño No les gustó Que hiciéramos Una historia más madura Con más desarrollo ETC Pues vamos a hacerla Para los niños Vamos a rehacer Todo el asunto Y vamos a hacerlo Para los niños No nos queda Para nada Quejarnos Nosotros como fans Ochenteros O noventeros De algo Si nosotros No consumimos En su momento Esfuerzos reales Esfuerzos muy buenos A la hora de hacer Remakes El del 2011 Como les digo Era buenísimo Ahí la peló Tuvimos nuestra oportunidad Nosotros para poder Ahí apoyar Que se hicieran Cosas de calidad No la apoyamos No podemos Nosotros decirle Nada a Cartoon Network Y a Warner Así de simple Ahora También yo entiendo A los fans Entiendo a los fans De antaño De que los productos De ahora Pues son como que Más infantilizados No son más para niños Y que nosotros De niños Veíamos cosas Súper rudas Súper fuertes Como Gia Joe Y los caballeros Del Zodiaco Y demás Siento sinceros Estaba de moda Que hubiera violencia En todos lados Las tramas Las tramas No eran tan pesadas Las tramas No eran tan profundas Las tramas No eran tan Este Rebuscadas Así que tampoco Era como que Uy no mames Super madura Los Thundercats O super maduro Mask O super maduro Este Como se llama Transformers O las tortugas ninja O los caballeros Del Zodiaco Solamente que había Mucha violencia Y más violencia No es No son productos O no son No son Pues si no son productos Que sean maduros Tal cual La violencia No te hace madura Completamente No te hace maduro Completamente Entonces Creo yo Que son dos visiones Extremas A todo lo que dan Hay una visión Que dice Wey Deja de estar Llorando por tu infancia No va a regresar Y otros de que No mames Está bien culero Antes estaba machido Todo Así de simple Creo yo Que tuvimos la oportunidad Nosotros de Ver algo muy chido De los Thundercats No respondimos No hicimos caso Cartoon Network La cagó también Warner Bros También la cagó ahí A la hora de Promocionar la serie Muchos factores Hicieron que esto No funcionara Y de hecho yo En Twitter Que me pueden Me pueden Ahí seguir En arroba Corealan Coreconcalan Con doble L Yo mencionaba Que esta serie De los Thundercats Del 2011 Llegó muy tarde Y muy pronto Muy tarde Porque en los Del 2005 Hasta el 2010 Estuvo muy de moda El aspecto anime De los En los cartoons En las caricaturas Americanas Muy muy de moda Estuvo Gracias a Avatar Pero en el 2010 Llega Hora de aventura Y pone de moda Este estilo Este estilo Más Locochón Muchísimo Más Este Enfocado A las cosas Así como que Más surreales Llevando las cosas Más a la fantasía Que no está mal Nada mal Pero un poquito Más simplista En la onda visual En el asunto Visual Llega Thundercats 2011 Y ya todo el mundo Quería cosas Como Adventure Time Como era de aventura Y llegó muy pronto Porque Si se hubiera Esa cosa Si los Thundercats Del 2011 Hubiera salido En el 2013 O 2014 O sea Que fue cuando Empezó Lo de Lo de Netflix Lo de Amazon Prime Lo de Hulu ETC Esa cosa O sea Thundercats 2011 Está perfecto Para Netflix Se los juro Ahorita hay una serie Que es Voltron Que también es un remake De una serie De los ochentas Y Funcionaría Perfectamente Se los juro Yo que he visto Series en Netflix He visto las animaciones Que hay en Netflix Perfectamente hubiera quedado Este Los Thundercats Pero lástima Llegó muy pronto Y es lo que tenemos Thundercats Roar 2019 Mucha gente La está llorando Yo la verdad No veo por qué llorar Es una franquicia Que está muerta No le va a pasar nada A la serie La serie del 85 Y van a estar los DVDs En el mix up Si los quieren comprar Si los quieren comprar En Amazon Me acuerdo que está En Amazon Prime O está en En Netflix La serie original No recuerdo Si quieren algo más chingo Pues ahí está la serie del 2011 Consíganla también Y véanla O sea Y ahora Si les gusta mucho También la serie Si están justificando Que esté padre La Thundercats El Roar También hay que ver un poquito Que no todos los cambios Son buenos No todos los cambios En la animación No todos los cambios En cuanto a consumo Son buenos Es una lástima Podcast ¿En dónde? En iVox Itón Spreaker Stitcher Audio Boom ETC Cualquier agregador De podcast Buscándonos nada más Como los inmamables Recuerden también Suscribirse a nuestro canal De YouTube Para encontrar Toda la información Palurda Que puedan Para que ustedes estén listos Y preparados Toda la semana Señores Me retiro Mi nombre es Core Alan Core Alan Con doble L En Twitter Y señores Muchísimas gracias Buenas tardes Nos vemos La semana que entra Bye, bye Vámonos